Muy buenas amigos, amigas y suscriptores Bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo El maravilloso mundo de la panda del ladrillo Y que os traigo en el vídeo de hoy Una pequeña construcción que he hecho Simulando lo que sería el taller de Bricky Donde el vídeo no va a ser de eso El vídeo va a ser la última colección Que tengo de motos Pues actualizada de este año Ya tengo otro vídeo anterior Que es uno de mis vídeos más visualizaciones Que más visualizaciones tiene Dejaré el link por ahí para que echéis un vistazo Y estas son motos nuevas, motos customizadas Motos que en su día pedí las piezas para customizarlas Y también pues lo que serían las bicis mountain bike También los cascos que hay unos muy chulos También pues como estoy haciendo el taller Que todavía quedan cosillas Pero bueno como el vídeo es de las motos Pues os enseño el taller pero que le quedan cosas Si queréis ver como son las motos que tiene Bricky Porque ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿Qué tenéis? Dentro vídeo Antes de enseñaros las motos Lo que he hecho ha sido vaciar el taller Para que veáis pues como ha quedado Este es un caballete que he hecho Que me gustaría hacerlo Pues que se subiera y se bajara Pero eso ya lo haré más adelante Donde subimos las motos Y también algún coche de Bricky Que quiera tunear o customizar También tenemos aquí las mountain bike Que también me he puesto a coleccionarlas Están muy chulas Creo que tengo hasta ahora Todos los colores que han ido saliendo Este ha sido el último de gris Que es de un set de parque jurásico me parece Yo la bicicleta la compré aparte sola Sin las ruedas Porque cuando las compras aparte Vienen sin ruedas Igual que la verde en su día La compré pues así Lo que es digamos el chasis Cuando las compras sueltas También voy coleccionando un poco Pues los colores Para que no se repita Entonces como es una pieza Como es una pieza que ha salido hace poco Ahora como un año o dos Más o menos son los colores Que creo que han ido saliendo hasta ahora No como las antiguas Que había más colores La verde también está muy chula Que la he utilizado este verano Para la rana Gustavo De la minifigura Y las ruedas pues las voy customizando Tampoco puedo customizar mucho las ruedas Lo que son las llantas Porque no existen muchos colores Tenía la esperanza De que en estos nuevos sets de City De lo que son las motos Estas Zoom Vinieran más colores de llantas Pero tampoco hay muchísima variedad Entonces pues bueno Aquí las tengo Que me encantan Ni me dan mucho juego A la hora pues de hacer Mis fotillos en el verano Y luego pues aquí tenemos Los cascos Que bueno sirven para la mountain bike También para La montaña Cuando vas corriendo No caes que hacerte daño Y también para las motos De motocross Y en dur Mira el casco este Me lo acabo de fastear Lo que es la gafa Ahora lo ponemos Os voy a enseñar también Los cascos customizados Mirad estos son los cascos Ahí tenéis uno rosita Que ya no me acuerdo Este lo he comprado Aparte creo Una minifigura aparte Que no sé ni de dónde son Y luego los cascos Pues de una serie Que hubo antiguamente De coches Que venían también Los cascos con impresiones Las demás Pues bueno Este casco también No suele ser muy habitual De color marrón café Este si suele venir En mass surf Que es también de motocross O de enduro O de bicicleta Y este pues le he customizado yo Con una visera roja Que la he sacado De lo que fueron Los nuevos astronautas De Classic Space Que salieron En la serie anterior Creo Y si no es en la anterior La otra anterior Este morado Le he pintado yo No os pongáis nerviosos Vale Le he pintado yo Porque he intentado Simular lo que sería Para el astronauta Classic Space Morado Tan codiciado No da el tono He utilizado varios rotuladores Pero no consigo dar con el tono Y diréis ¿Por qué no lo consigues? Porque bueno Piden muchísimo Por el casco Y por la minifigura Que salió En aquel entonces Por el simple hecho De que la gente Lo ha estado comprando Para hacer Lo que sería El astronauta Morado de Classic Space No me van a pagar Ese dineral Por el casco Mira La caja de herramientas Que estas cajas de herramientas Me vinieron en el set De Star Wars De la cámara De Darth Vader Me parece Y me dan mucho juego Porque están muy bien hechas Y las guardo Pues que me dan Es que viene Bueno Prácticamente de todo Están geniales Luego hay un póster De una moto Hay una libreta Ahí tenemos máquinas Pues bueno Para saber la presión De las ruedas Para saber la maquinaria Pues el tubo cap Y todo Tenemos aquí Una máquina de soldar Con su casco Que esto también Es de las minifiguras De hace poco De los sobres Que me ha venido genial Y esta pieza Que me gusta mucho Para soldar Que también sirve Pues para Skecher Para limpiar las motos Aquí tenemos Una máquina De taladrar Una radial Aquí tenemos A Arby Unos armarios Donde muebles Que están llenos De tornillería Y de cosas Aquí tenemos Como si fuera simulando Un marcador Esto es como de adorno Y aquí pues Los apuntes De los hermanos Para arreglar Las coches O las motos Aquí tenemos El elevador O caballete Que como os he comentado Me gustaría hacerlo Pues que se elevara Pero eso ya será Más adelante Que bueno Para los que sabéis Es de un set De Batman De Lego Movie 2 Y este no me ha puesto Esta es la moto De Viriki Que bueno No tiene mucha Costumización De hecho ya salió En el vídeo anterior Pero esta vez Tiene unas llantas De color rosa Que me encantan Y luego le puse Una patacabra Blanca Luego lo que he hecho Ha sido pintarle Es que no me gusta Pintar las cosas De Lego Pero bueno Aquí es que Pues quería hacer Algo así El asiento De color morado Y esta parte De aquí También morada Y luego el chasis De color negro Aquí la veis Que ya le he sacado Más veces Sale en muchos vídeos Porque es la de Bricky Me gustaría El poder hacerles Pegatinas Pero bueno La impresora que tengo Pues siempre pasa Que se me secan Los cartuchos Y luego pues Al final No me soluciona nada Aquí tenemos La segunda moto Que es una Vespa Yo no soy Muy amante De las Vespas Pero bueno Esta está muy bonita Con ese color cielo Luego lo que le hice Fue cambiarle El manillar Por un gris Más cromado Los asientos Solo puse blancos Y las llantas También blancas Esta la he comprado Aparte No es de ningún set Y lo que hago también Es cambiarle Pues lo que simula De llantas En este caso Son blancas La pata cabra Es un blaster De Star Wars Como podéis observar Que bueno Se la pongo aquí Y hace perfectamente De pata cabra Me hubiera gustado Conseguir la blanca Pero es que De color blanco No hay Si consiguiera alguna gris Pues se la cambiaría Hay que tener cuidado Con estas motos Si las tenéis Porque se rompen muy fácil Estas pestañitas Donde va el manillar Y donde va la pata cabra O sea Yo tengo otra roja Que salió en el vídeo anterior No la usaba Y se rompió sola Se rompen sola Por eso hay que tener mucho cuidado Me encanta Y eso que no soy amante De las Vespas Ahora vamos con una De motocross Que esta no está en el vídeo anterior Porque la tenía guardada Y no la encontraba Y esta es De color rojo Como podéis ver La cambié Lo que es el chasis En color negro La pata cabra De color negro Y las ruedas Las llantas Las he podido poner De color rojo Que están muy chulas Y queda una moto Que se sale Mirad Ese tono negro Con las llantas rojas Está guapísima Mirad Esta sería De motocross Porque bueno No lleva los espejos Ni lleva la matrícula Para andar Por lo que sería Terreno farragoso Hacer caballitos Hacer el bestia Y para andar Por circuitos Chulísima Aquí el cilindro Se ve Me encantan estas motos No hay mucha variedad De modelos De moto en lego Por eso las colecciono Las que van saliendo Pero llega un momento Que son iguales Y no puedes seguir coleccionando Hasta que salen sets nuevos Y las cambian el color O las llantas O ese tipo de cosas Ahora vamos con una de mis preferidas Que es esta Tipo Scambler Tipo Scambler Cubsto Que lo que hice fue Cambiarla El manillar Por un manillar De color negro Las llantas Por un color dorado Y luego Le simulé Lo que es El cilindro ¿Vale? Ahí con esa especie Como de rayar Un efecto Esta creo que es De un set De Jurassic Park Creo No lo sé Si lo sabéis Dejádmelo en los comentarios Pero también la conseguí En una de estas revistas Que suele venir Que esta vez Era de City La moto me encantó Y bueno Pues la customice Un poquito Y aquí está Está súper chula Este es otro Modelo diferente De las que han ido saliendo Muy guay Y bueno Pues aquí está El customizado Ahora vamos Con una deportiva Esta salió también En otra revista Creo que fue En The City De Big Zero Creo No me acuerdo La verdad No me acuerdo El rojo El tubo cap Está guapísimo Las llantas De color dorado El manillar Se lo he puesto Negro Y luego le he puesto Esta parte de aquí Simulando el asiento De color rojo Ya os digo Que no puedo customizar Mucho Porque no hay Mucha variedad Mira aquí Ya os digo Que en las llantas Hay pocos colores Y los manillares Estos de aquí Igual Hay poquitos colores De hecho Pues creo que solo hay El gris normal El gris plateado Negro Rojo Me gustaría conseguir Más colores Y me ha costado Conseguirlos Así de diferente Color Negro Rojo No me era fácil No todos los vendedores Tenían variedad De esa pieza Porque normalmente Los manillares Son gris O gris plateado Por eso es Un poco complicado De encontrar Simula muy bien Lo que es El tubo de escape Que es el tanque De la gasolina Ahora os traigo Una moto Que es muy graciosa Es una moto Que la encontré Por casualidad Y por eso la cogí Está customizada Entera Porque solo venía Lo que es el chasis No venían las ruedas Y encima Las he puesto rojas Que me costó Encontrar esta pieza Luego le puse Esta parte de aquí Para que simulara Ahí Pues lo que sería Pues para meter Pues cosas Es una moto Antigua Pertenece A set ya Antiguos Me costó Encontrar Pues de dónde Procedía Esta moto Tan extraña Tan rara Es una moto De tamaño Pequeño Para que veáis Bueno Esta es Bricky Voy a poner aquí Vale Y esta es la motillo Pequeña Pero está muy guay Es simulando Lo que sería Una nano moto Vale Como si fuera Una especie De pit bike Customizar Estilo No sé Scrambler Custom No sé Como decirlo Y mira Está chulísima Tardé bastante tiempo Vale En poder encontrar Estas llantas De este color No suele O sea Cuesta Vale Encontrarlas Tan chiquititas Es Lego Que yo cuando la vi Por primera vez Dije Pero esta moto ¿Dónde ha salido De qué set es Es de Lego Aquí tenemos otra deportiva Que es igual que la roja Porque bueno Este modelo Lo que vendría siendo O como se llama El cadenado Que es la parte de plástico O lo que es El embellecedor Envellecedores De la moto En Lego Pues vienen siendo Más o menos Parecido Igual Lo único que cambia Es el color Esta negra Pues lo que he hecho Ha sido también Ponerle el chasis negro Ponerle lo que sería El manillar negro Y luego las llantas De color rojo Con lo que sería Aquí El porta equipaje Rojo Con el asiento negro Y también Pues está Muy chula Esta la suele llevar Con el casco Evidentemente negro Y rojo Que os he enseñado Antes Esta me la llevé A una exposición De motos Me encantó Me lo pasé pipa Haciendo fotos Aquí con todas Las motos personales Muy guapa también Eso sí El cadenado Es igual que la roja Y como blancas Que tengo de policía Pero pues bueno Justo me hizo Como pueda Aquí tenemos Otro digamos Personalización Scrambler O custom Igual que la marrón Solo que cambia El color a rojo Como os he comentado Antes Pues el cadenado Lo que es el modelo De moto Pues viene siendo Lo mismo Lo único que cambia Es el color Lo que he hecho Ha sido El ponerle Lo que sería El manillar rojo Que me ha costado Encontrarlo Las llantas Se las he puesto Grises Pero en un futuro Se las voy a cambiar El chasis Es negro Esto también Se lo quiero cambiar Pero bueno Esto es fácil Lo he dejado así Para que fuera A juego con las llantas Pero cuando cambie Las llantas Lo cambiaré también El porta equipajes De color negro Es que yo no sé Esta moto Donde la he conseguido Si la he conseguido Por ahí comprando La suelta O en algún set Evidentemente Si sale un set Con moto Sale más barato Comprar el set Que comprar Lo que sería El cadenado De la moto Porque normalmente Cuando lo compro suelto Solo te venden El cadenado A veces tienes que tener Tú el chasis Llantas Cuando las compras Sueltas Los accesorios Las piezas La moto Suele venir nada más Que la parte esta de aquí Con su foquito LED Le he puesto azul Para que simule un LED Ahora os voy a enseñar Los trajes Que suele utilizar Bricky Para ir en moto Aquí lo que suelo utilizar Es el torso Que como veis Pues viene ahí Como si fuera Un estilo de camiseta O un estilo de traje De como si fuera motocross Que creo que me vino En el set de City Donde venía La silla de ruedas ¿Vale? Esta que Con los monopatines La pista y tal Que no me acuerdo Ya como se llamaba La silla Que era roja Me parece Que también está customizada La parte de atrás Está muy guapa Y bueno Pues la utilizo Para eso Para cosas de moto Que tenga que hacer Bricky O alguno de los hermanos Para hacer algo Pues cuando estoy Con las motos O con las bicicletas El pantalón no Porque está roto Y tendría que llevar protecciones Los guantes negros Se los suelo cambiar Según vaya en la moto O negros O rojos O blancos Depende Otro de los trajes Que suelo utilizar Es este Como si fuera Simulación de cuero Que esta es de una minifigura Repetida Pero ya no me acuerdo Esta Debió de ser también De una colección de sobres Por eso está bien Siempre Mirar que minifiguras Tienen los sobres Y qué piensas hacer En un futuro con ellas Para cogerlas repetidas Mirar Creo que esta era una ladrona Pero no me acuerdo A qué sobres pertenece Mirar Encuerado Ahí Está muy guay Por la parte de atrás Pues bueno No tiene impresión Y está Pues muy chulo Mirar Con los guantes negros también El siguiente traje Este le he comprado hace poco Es de una colección de sobres De hace ya tiempo Y lo que simula Que viene con el casco Este que veis aquí Rosa y blanco Era de esquiar Pero yo Lo de hacer snowboard Creo que era de esquiar Y yo lo utilizo Para traje de moto Que viene muy bien Mirar Está chulísimo Rosa Simulando como si fueran Los guantes rosas Y me encanta ¿Eh? Y siempre que vea Pues algo así Pues lo compro Para que sirva Para las motos Y algo nuevo Que he traído Ha sido Un casco De color gris Que viene En esta minifigura De la colección Nueva Que hay ahora De minifiguras Que están muy bien Mirar El casco gris ¿Eh? Un casco gris Tampoco suele ser Muy común Los cascos grises Suelen ser O blancos O rojos O negros Mirar Ahora mismo Lo tiene la minifigura Pero cogeré Una repetida Pues para la pieza Del caballito Que está muy guay Y para el casco Y le pondré Pues su visera Una visera Pues no sé Oscura O ya veré Que visera Le pongo Pues hasta aquí Mi vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y si queréis ver El nuevo hot wheel Que he conseguido De lo que sería La IGA Pasaros Ya sabéis por dónde Por mis redes sociales Y ahí Lo veréis Un saludo Y hasta un próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!